Hola, ludismo a tope. Hoy vamos a presentar singles y eps de 7 pulgadas. Todos de punk y de garaje. Para amenizarlo tenemos este disco de señora, señor, señora. Son gallegos, de vigo creo, hacen un punk muy irreverente, gamberro, alocado y caótico. Y a mí me gusta mucho, este es su primer disco. Sacaron también después, han sacado algún también single. Este es un split de señor, señora, señora, señor, con Nave Nodriza. Nave Nodriza en realidad son, yo creo que son ellos dos, junto con otro tío. Y es el siguiente proyecto que hicieron ellos, se desapareció señora, señor, señora y aparecieron. Con lo cual parece que hay continuidad, además la ilustración nos hace una idea de que parece que van por el mismo rollo. Un trozo enorme de mierda con dos moscas follando. Me parecen geniales. Y real, un grupo de punk de Barcelona. Satura muchísimo las guitarras y su sonido, me gusta mucho, su sonido tiene cierta parecido, a mí me parece, con Distractive Clothes. Este es el último EP de 7 pulgadas. Anteriormente habían sacado un mini LP de 12 pulgadas, llamado Fin del Mundo. Cantan en catalán. Ailes. El grupo de moda en Inglaterra y media Europa. A mí me gusta mucho, han sacado ya tres discos. El último a finales del año. Y aunque a mí el que más me gusta es el segundo. Este es un single que sacaron antes de sacar el último disco y no está en ninguno de los discos. A mí me parece buenísimo. Y estos son brutales. Ahí el cantante le da muchísima rabia. Aunque desde que dejó las drogas ya el show no es tan espectacular cuando antes o tan bestia. Según ha dicho él mismo. Aún así es una buena noticia. No os drojéis, amigos. Un grupo súper recomendable. Que además es recomendable que va a venir el mes de marzo del 2022. El 7 en Bilbao. El 9 en Madrid. Y el 10 en Barcelona. Creo. Lo digo de memoria. Es súper recomendable. I'm a Ender Sniffers. Van a sacar disco a finales de este mes. Estoy deseando porque los adelantos son geniales. Este es un single de un directo. Con una ilustración súper chula. Y este es el single que sacaron de presentación de su primer disco. Ella es una... Su front woman. O su líder es una chica que se llama Mami Taylor. Que procede de Australia. Ellos hacen un pack muy directo. Muy divertido. Para pasárselo bien. Y que siempre funciona. Y que lo vas a disfrutar. Estoy deseando que saquen el disco. Cinex. Un grupo de garaje que comenzaron en los años 85. Estos tres singles son de los 85-86. Con unos diseños súper chulos que a mí me encantan. Y con unos singles buenísimos. Hace poco estuve en un concierto... Bueno, antes de la pandemia. Uno de los últimos conciertos que estuve fueron los Cinex con los Fustons y unos italianos. Se comieron a ellos en plena forma. Tienen un montón de discos. Pero lo que más me gustan son los singles. Garaje Revival del mejor de los años 80. Y que si podéis pillar. Si veis un single de ellos. Llevaroslo a casa. Porque lo vais a disfrutar. Perras salvajes. Perras salvajes es un grupo de hardcore de Madrid. Que hacen un hardcore muy salvaje acelerado. La chica canta gritos. Y tienen unos diseños súper bonitos. Este, como el anterior mini LP de 12 pulgadas. También tiene un diseño muy bonito. Muy similar a este. Punch. Y hablando de chicas que gritan. El mejor grupo para mí de este siglo. De este estilo de música. Son Punch. Es un grupo ya disuelto. Que hacen grandes... Son muy buenos músicos ellos también. Y ella, aunque entre canción y canción es muy dulce. En cuanto pone la música y se pone a gritar. Parece que están devallando a un cerdo. Es bestial. Buenísima. Jai Reattar. El que fue el líder de Reattars. Haciendo uno de sus... En este... Esto está sacado de uno de sus primer discos en solitario. Que el Blood Visions. Que es súper recomendable. Que a mí me parece del punk de los mejores discos de este siglo. Yo... Mudeo con 29 años. Creo que relaciono con las drogas. En el 2020. Y nos dejó este disco. Y otro posterior que es más lento. El primer disco en solitario. El Blood Visions. Una pasada. Estrangles. Y tenía más discos. Pero vamos a hacer vídeos cortos. Y disfrutar de distintos vídeos. Sin que sea demasiado pesado. Amigos. Fuerza. Y ruidismo. Ruidismo.